hola amigos del canal hoy vamos a hacer un experimento palomitas en nuestra freidora de aire para ello sólo necesitaremos maíces como estos y una freidora y después con papel albal lo doblamos doblamos así los bordes y hacemos una especie de bandeja que lo pondremos encima de la rejilla de la freidora y será para que no se vuelen las palomitas y que haga de base hemos creado esta bandeja de horno y ahora vamos a hacer con palomitas de maíz estos maíces hacemos una pequeña capa que no estén todas amontonadas así por ejemplo al final hemos echado unas pocas palomitas más que cubran bastante bien la base y ahora tenemos que alinear nuestras palomitas podremos echar pues aceite sal mantequilla especias en este caso un poco de sal luego podremos rectificar para que estén sabrosas hay que hacer bastante y aceite con este y ahora ya las tenemos vamos a programar la freidora de aire unos 7 u 8 minutos a 200 grados ya se oyen las palomitas explotar ya ha pasado el tiempo y tenemos aquí nuestras palomitas la verdad es que no os vamos a engañar con 7 minutos sólo se hacen la mitad de las palomitas se hacen las de arriba así que tuvimos que coger sacar todas las que estaban ya hechas y poner otros 7 minutos las siguientes lo bueno de esto es que podemos hacer las palomitas con la sal al gusto aceite al gusto y no tan saladas como las que venden aquí tenemos el resultado final y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros al canal un saludo